Esta canción es para pegarse a una fiesta Y pensar, pensar en alguien que se quiere como su pareja Pues bueno, yo voy a contar, voy a contar Esta, esta canción se llama Azucar Azucar, esta canción se llama Azucar Se llama Azucar, lo digo por eso, lo digo por eso Dando a mi amor, dando a mi amor Parece tan dulce como Azucar Parece tan dulce, tan dulce como Azucar Menuda cara, menuda cara tiene, papísima Y ese pelo, ese pelo encantó y me quedo enamorado Su cuerpo, su cuerpo es tan bellísimo Dulce, dulce como Azucar Como Azucar, como Azucar Y la verdad, y la verdad, es que su ropa Ropa, ropa y sus colores están también dulce Están también dulce como Azucar Como Azucar, como Azucar La nena de Azucar, la nena de Azucar La nena de Azucar, la nena de Azucar Es guapísima, es guapísima Me quedo, me quedo, me quedo enamorado La nena de Azucar, me quedo.. Que es tan dulce, es tan dulce como Azucar Si, 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 si Es tan dulce, es tan dulce Si, si Verdad, esa verdad, esa verdad, es que la quiero Si, si, parece tan dulce, al parecer tan guapo Tan sexy que te chupan los dedos Está tan sexy que te chupan los dedos Tan hermosa, tan guapísima, tan guapa Es guapísima, 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 guapísima Se, 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 se Y esta canción, esta canción se llama Zucan Esta canción se llama Zucan Por ti, si la veo, si la veo Es tan guapa, es tan guapa Y tan dulce Y su ropa, y su ropa Dulce como azúcar Se, se, azúcar Esta mujer, esta mujer Gitana, gitana Me roza el corazón Esta gitana me roza el corazón Me deja temblar Me deja temblar esta mujer Me deja temblar esta mujer Hasta que la bese Hasta que la bese Quiere, la quiero Quiere, la quiero Me pide, me pide mi corazón Me pide mi amor Me pide mi amor Me pide mi corazón Esa mujer, esa mujer Es tan mujer, esta mujer Es tan guapa, es tan guapa Es tan sexy, es tan sexy Que te chupa los dedos Es tan sexy, que te chupa los dedos Y es tan guapa, y es tan guapa Que parece, parece azúcar Es tan dulce, es tan rica Es tan buena, es tan limpia Es tan guapa, es cariño Es tan dulce, es tan dulce Es tan dulce, es tan dulce como azúcar Es tan dulce como azúcar Azúcar, azúcar, azúcar Azúcar, azúcar, azúcar Alcarta, azúcar, azúcar Olé, gopetona Olé, hermoso Olé, cariño Olé, yuli, yuli, yuli Gopitona, gopetona, yuli, yuli Gopitona, gopetona Adiós, señor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!